...nueva muestra que albergará la sala de exposiciones Menchugal... ...que estará centrada en la obra de Néstor Basterrechea. La exposición reunirá más de un centenar de obras del artista Bermeotarra... ...divididas en varias colecciones y espacios. Para esta ocasión, el artista ha aportado trabajos de su archivo personal... ...guardado en el caserío y durmendieta de Ondarribia. Bajo la dirección artística de Elena El Busto... ...nos encontramos con una sorprendente puesta en escena... ...de muchas de sus obras más íntimas. Podemos destacar dos cosas que hacen relevante que Néstor esté hoy aquí. Primero, su vinculación con esta ciudad. La tuvo Teiza también, la tuvieron ellos dos como miembros del Grupo Gaur. Vivió, como recordábamos ahora aquí, durante unos cuantos años en Irún. Ahí tenemos la casa de la Avenida Iparralde, de la que él es un autor. Y, por tanto, una parte muy importante de lo que es su actividad creadora... ...y de lo que fue la fuerza que de él y otros como él tuvieron... ...pues se desarrolló en nuestra ciudad. El propio Basterrechea ha querido remarcar su visión acerca de lo que es ser artista. Si tú te paras, te conviertes en un buen hacedor de pintura o un buen hacedor de escultura. Hay muchos, pero no un artista de verdad. Hay que jugarse el tipo y pretender aportar un milímetro cuadrado. La historia del arte no. La exposición se inaugura oficialmente este viernes a las 7 de la tarde... ...y se podrá visitar hasta el 7 de julio en la Sala de Exposiciones Menchugal de Irún.